Sopladores y bombas de vacío Sutter Big Legend de Gardner Denver Los sopladores y bombas de vacío Sutter Big Legend de Gardner Denver se caracterizan por poseer dos lóbulos los cuales van a generar presiones de hasta 15 PSI y hasta 16 pulgadas de mercurio en vacío alcanzan caudales de hasta 3.015 CFM además de esto, viene disponible en 20 tamaños diferentes y 4 configuraciones disponibles todo esto es el resultado de más de 150 años de experiencia en diseño, funcionamiento y servicio técnico en equipos industriales Sopladores y bombas de vacío Sutter Big Legend de Gardner Denver La familia de productos RBS de Gardner Denver se caracteriza por poseer un diseño de tres lóbulos el cual va a poder generar mucho más caudal a menos pulsaciones en comparación que un bilobular de ellos la serie RBS posee un diseño más robusto el cual va a poder ayudarnos a extender su funcionamiento de trabajo por mucho más tiempo en condiciones mucho más pesadas la familia RBS puede alcanzar presiones de hasta 15 pulgadas de mercurio en vacío y en presión positiva de hasta 15 PSI los flujos de aire van a poder alcanzarse hasta los 14.570 CFM asimismo, la familia RBS posee engranajes helicoidales lo cual va a estar sincronizados y ofrecen un funcionamiento mucho más suave y silencioso en comparado con los otros tipos de engranajes la familia RBS puede ser aplicada en muchas industrias como por ejemplo la acuicultura, cementical, productos químicos, productos lácteos transporte de carga seca a granel, servicios medioambientales, servicios industriales asimismo en molienda, panificación, generación de energía resina y plástico, excavación por vacío y aguas residuales la serie RBS también va a poseer disponibilidad en diferentes tamaños desde 2.5 pulgadas de diámetro de brida hasta 16 pulgadas otros de los blowers de un base vacío que posee Garner Demmer son los de la línea de Elmo Richley los blowers regenerativos de una o varias etapas de cada lateral estos blowers han resultado tan eficientes que su tecnología ha sido muy difícil de mejorarla a través de los años demostraron por muchas décadas que son capaces de ofrecer un servicio confiable y prácticamente libre de mantenimiento su funcionamiento continuo hace que sean muy eficientes la mayoría de los compresores y bombas de vacío resultan mucho más perigosos que estos equipos alcanzan presiones de hasta casi 14 PSI y caudales de hasta casi 800 CFM